Hola que tal amigos youtuberos xdxdxdxddd. Bueno en este tutorial les enseñare a como descargar el Inktol para su GTA San Andreas. Empecemos abrimos el navegador ustedes solo le dan en click en la descripcion del video yo lo abro para mostrarle que si funciona el Inktol 1.5 yo lo subi xd. Bueno este es link es de Mediasphere y yo lo voy a descargar para mostrarles que si funciona. Bueno ya estando en el link le damos a download el archivo pesa 2.69 megabytes esperamos a que empiece la descarga. Ya que este descargado nos vamos a escritorio. A ustedes se les puede guardar en escritorio pero a mi se me guarda en descargas xd. Bueno le damos a equipo, descargas y buscamos el archivo RAR. Ya encontrado lo movemos a escritorio. Y le damos en extraer en alcisimgeditor 1.5.by.alexisflow99 y se les comenzara a extraer. Cuando ya este extraído les saldrá una carpeta, la abren, les aparecerá 8 archivos, no deben borrar nada el... Si no entienden hay un archivo que dice LMS lo abren y ahí vienen los pasos XD. Bueno abren el alcisimgeditor. Bueno eso es todo amigos gilipollenses suscribanse y comenten denle me gusta al vídeo si les sirvió. Comenten en que les puedo ayudar yo les contestaré xdxdxdd aaa. Ah, ah, ya.